Llegamos, llegamos. Nos estamos aquí. Ay, no, llegó tarde. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué sé? No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ah, ahí está! Ok. Esto no es el cerro. ¿Van a estar juntos? ¿Todo el día? No se van a... No se van a... Broke up? No se van a... ¿Se van a casar? Sí. Ok. Y... ¿Ara están juntos todo el día? Sí. Ok. Es hora... Es hora... Que... Hagan todo. Hay... Trabaj association ¡Vamos! Trabajar... Trabajarle... ...